Soy, 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 soy Ahí, boom Hoy hay un día especial, ¿por qué? No es uno de los, es otro programa, todos son importantes, pero como el de hoy, por fin conseguí un personal trainer que habláramos sobre lo que lo que me apasiona, el deporte la vida fitness, consejos y de casualidad conseguí a Carlos Valenzuela mexicano de Tijuana uno de los personal trainer aquí en Las Vegas Nevadas que durante la durante el podcast vamos a compartir con ustedes como ustedes pueden contactarlo y cambiar su vida y su cuerpo Carlos, buenas buenas ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De Tijuana, gracias por tenerme aquí muchas gracias. No, gracias a ti por ¿Cómo se llama? Soy una persona que ni siquiera me conoces y aceptaste sin ningún problema de venir a mi programa y de hablarles de lo que me apasiona era pelotero antes después que me retiré de pelotero me quedó la vida fitness y desde ese entonces, ¿me entiendes? pienso que es la mejor medicina para el cuerpo. Exactamente en inglés dicen health as well vale mucho tiene mucho valor estar saludable. ¿Desde cuándo comenzaste en la vida fitness? A mí la vida fitness me llamó mucho la atención cuando tenía yo creo que unos 13 años y vi una película de Arnold Schwarzenegger era la de Comando y entonces pues sale acá todo musculoso y uno dice wow, que suave crecer y poder verse así entonces ya después como a los 15 años fue cuando tuve mi primer set de pesas y fue cuando empecé a los 15 años ¿te enamoraste del fitness allí del gimnasio? Desde ahí porque empiezas a ver cambios poco a poco y cuando empiezas a ver esos cambios es cuando más te vas enamorando es como una adicción pero es una buena adicción te pones como te empiezas a creer la ropa más pegada te empiezas a lucir mejor la gente te empieza a ver diferente por muchos años estuve haciendo ejercicio y no fue hasta que conocí a un entrenador personal que pude hacer el cambio que realmente quería siempre quería más volumen porque cuando uno es delgado quiere estar más grande cuando uno es más grande quiere estar más delgado siempre queremos lo opuesto entonces me tardé muchos años haciendo ejercicio y poder llegar a esa meta porque no sabía lo que hacía ¿cómo así que no sabías lo que hacías? porque cuando normalmente muchas personas vamos al gimnasio nos vamos a la caminadora nos vamos a una máquina puede que hagamos brazos un poco y luego de ahí nos vamos a otra máquina y puede que hagamos piernas poquito pecho en otra máquina y es como si te como si vas a limpiar tu casa y vas a lavar ropa pero nomás metes la ropa a la lavadora pero no le pones agua ni jabón y luego te vas y empiezas a barrer y luego después dices oh no tengo que lavar el zinc y entonces como que empiezas pero nunca terminas nada y es el problema que yo tenía yo pensaba que estaba haciendo todo bien porque veía como poquitos resultados poco a poco pero no podía llegar a la meta pero cuando llegué a los 23 años conocí a un entrenador personal y empezamos a hacer ejercicio juntos y en 6 meses pude lograr tú dices que poco a poco encontrabas encontrabas resultado veía resultados chicos que me gustaban pero no era lo que quería ¿qué buscabas tú en ese momento? en ese tiempo yo creo que pesaba yo unas 140 libras y pues cuando veías el cuerpo de Arnold decías no pues me faltan como 100 libras más y pues es muy difícil llegar a tener el cuerpo de Arnold porque en ese tiempo no sabía que se tenían que comer como 10 mil calorías no sabía que lo importante que era la nutrición uno piensa que con el puro ejercicio se puede llegar a la meta he escuchado que es un 70% importante el 70% alimenticio y el 30% es lo que practicas en el gym exactamente ¿qué tan cierto hay en eso? si muchos dan ese ejemplo de 70 30 o 80 20 yo digo que es más como 80 20 porque me ha tocado ver también personas que entrenan y le dan súper duro en el gimnasio le dan bien fuerte le dan con todo pero luego comen lo que sea o no comen y ahí pierden o no comen entonces no importa lo duro que le diste en el gimnasio es como si trabajas mucho y ganas mucho dinero en una semana pero luego el fin de semana te la gastas toda o hasta de más entonces no importa lo duro que le des en el gimnasio si no estás comiendo lo que tu cuerpo ocupa para obtener tu objetivo ¿sabes que hubo un error una cosa que tuviste ahorita y me llamó la atención fue que dijiste que entrenabas antes de conocer tu amigo tu entrenador personal hay mucha gente que pasa por lo mismo va al gimnasio y hay mucha gente que me pregunta voy al gimnasio pero no veo el resultado o no sé qué hacer ¿qué hacías tú en esos momentos cuando cuando no veías resultados o cuando los resultados eran mínimos pero no eran los que tú querías ¿qué tipo de entrenamiento usabas tú? ¿qué tipo de alimentación? cuando yo empecé pues todavía no existía YouTube y Instagram y todo eso donde ahora puedes buscar y hay tutoriales y esos ayudan ayuda más tener alguien un entrenador personal porque ahí te puede corregir el video nunca te va a corregir si lo estás haciendo mal entonces pues yo nomás me las inventaba o veías lo que demás estaban haciendo y tratabas de hacer lo mismo pero no sabía cuando tenía que aumentar el peso o cuando tenía que disminuir el peso cuántas repeticiones era lo que yo ocupaba para obtener como más músculo o cuántas repeticiones ocupo para más definición todo depende de tu objetivo y entonces ahí es donde tienes que saber ahí es que entra el entrenador personal ¿qué diferencia hay entre un entrenador personal y un entrenador en el gym? no creo que haya diferencia pero normal normalmente lo que yo he visto porque me ha tocado trabajar en gimnasios es que los los entrenadores del gimnasio están un poquito verdes están un poquito muy nuevos y me ha tocado ver los que entrenan a todos parejo no importa si es un joven de 16 años o es un anciano de 75 y hay veces que yo iba y les decía hey sabes que no puedes poner a esa persona a hacer burpees o los mismos ejercicios de un alguien de 18 años porque de 18 años te los va a aguantar de todos modos le va a doler al otro día pero el anciano ya no va a regresar ¿en qué te basas tú en un cliente cuando lo ves? ¿qué es lo primero que tú le preguntas cuando él va a buscar ayuda hacia ti? saber el objetivo saber el objetivo saber cuántas veces comen al día eso es muy importante saber cuántos días a la semana van a poder hacer ejercicio y luego los pongo a hacer ejercicio pero con peso liviano para ver si saben hacer las cosas bien si no saben hacer las cosas bien mi objetivo número uno es enseñarles cómo hacer el ejercicio correctamente para prevenir lesiones no quiero que nadie se lastime nunca es tu primera regla mi primera sí ese es mi primer objetivo entonces enseñarles bien corregirlos 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 hay veces que tengo clientes que los corrijo todo el año lo mismo siempre los tengo que estar recordando recordando hey cuando bajes la pesa no la dejes caer no dejes que la pesa te jale ahí te puedes lastimar la espalda o no hagas esto y hay veces que cada semana les tengo que repetir cada rato sí cada rato no sé en qué están pensando pero hay clientes que tienes que recordarles todos los días te han llegado clientes que te dicen oye carlo quiero te enseñan una foto y dice quiero ser así sí y el objetivo pues es como de cinco años pero ellos lo quieren como en dos o tres semanas porque vas a dar en vacaciones y entonces pues les dices no pues me dicen ¿cuánto tiempo crees que? pues todo depende de ti exactamente yo te puedo enseñar cómo hacerlo y ya depende de ti lo puedes lograr en dos años en un año o en diez años o nunca nunca porque también me ha tocado clientes que quieren un objetivo y hacen las cosas como a medias o le dan un 30% y entonces pues así nunca tratas a los tratas a los clientes masculinos diferente a los femeninos siempre hay diferentes diferentes metas entre ellos dos cuando te llegan normalmente por el objetivo y porque las mujeres normalmente no quieren brazos grandes o espalda muy ancha y ahorita se está viendo como un poquito más de que las mujeres quieren espalda ancha para ver la cintura más baja hay entrenadores que si les gusta que hagan las mujeres pecho bench press a la plancha pero a mí no me gusta ponerlas a hacer eso muy seguido porque vas a quemar grasa y la mayoría de las mujeres no quieren quemar grasa en esa área y entonces hay ejercicios que pueden hacer para el pecho además como para la parte de arriba para levantar un poco pero no para que quemen esa área y así de plano este tienen grasa de más pues ok entonces sí hay una cosa que hay una excusa que más que todo hay de las mujeres este te dicen nunca han hecho pesa quieren hacer pesa quieren volver todo el mundo quiere hacerse fitness después de la pandemia todo el mundo nunca hacían ejercicio y en su casa se pusieron a alzar calones de leche catambos y después de eso todo el mundo quiere hacer fitness pero la mujer dice yo no me quiero poner como un hombre explícale a la gente que a las mujeres especialmente ahorita que te están escuchando que tan fuerte es llegar a esa masa muscular que ellos casi no van o sea es casi imposible que una mujer se ponga como un hombre exactamente tuvieran que tomar excesos de testosterona o anabólicos y levantar súper pesado para poder llegar a asimilar al cuerpo de un hombre entonces es muy difícil pero si pueden llegar a crecer por ejemplo un poquito más los brazos porque hay muchos ejercicios que involucran los brazos entonces ahí es cuando yo les digo ok cuando hagamos brazos vamos a tratar de hacer más repeticiones menos volumen pero hay mujeres que si no les importa y si les crecen los brazos les crecen los brazos si quieren brazos grandes pero normalmente yo trato de guiarlas para que no les vayan a crecer los brazos muy grandes porque las mujeres normalmente se quejan de tener cuando se ven los brazos muy grandes porque normalmente las mujeres usan vestidos donde enseñan el brazo y entonces ahí es cuando la mayoría de las mujeres no quieren pero ha habido muy pocas veces que las mujeres si quieren más brazo como estilo de hombre pero no es muy difícil que lleguen hay una no te han llegado hay unas que opinas tú de las mujeres que llegan al gimnasio y te dicen quiero perder de grasa pero no quiero perder las nalgas ¿cómo haces tú con eso? casi un 90% yo creo que llegan y me dicen no quiero perder grasa acá arriba pero sí en mi estómago y en las piernas y todo y es imposible porque les explico que la grasa pues el cuerpo no puedes decirle al cuerpo exactamente donde quieres y no quieres grasa cuando vas perdiendo grasa el cuerpo va perdiendo toda la grasa y hay partes del cuerpo donde la grasa dura más se tarda más igual que cuando empiezas a subir de grasa es donde primero se va a esas partes del cuerpo algunas personas algunas mujeres se les va a las piernas normalmente se va en la área del abdomen y entonces donde empieza a subir el volumen de grasa es donde es la última parte donde se va a venir perdiendo la grasa entonces les explico que es muy difícil nosotros vamos a tener que hacer lo posible para llegar a tu meta pero vas a ir viendo que no puedes controlar no más perder grasa en una parte del cuerpo sino el cuerpo la va a venir perdiendo casi casi uno de los problemas también que cuando cuando la persona la mujer come extra o son o son o sea no tienen una alimentación educada se le hace la llamada celulitis con el fitness podemos corregir esa parte de las mujeres hay mujeres que como que ya está en su ADN entonces es un poco más difícil pero sí pero ya es cuando tienes que todavía irte como más extremo en la nutrición tienes que comer como al 100% exacto lo que necesitas para poder eliminar la celulitis pero sí es posible entonces es buena es buena es buena noticia para las mujeres y mala para los 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 doctores plásticos sí porque sí todo se puede a mí cuando me dicen que no que es que me voy a ir a operar que más rápido y le digo pero no es natural no es natural y vas a seguir comiendo igual y tu cuerpo va a regresar a como estabas antes de que te operaste y invertiste 10 mil dólares ahí donde podrías haber invertido esos 10 mil dólares en tu nutrición o en un entrenador personal y a obtenerlo todo naturalmente wow pero la gente quiere resultados inmediatos y es cuando buscan también el llamado los esteroides también que habla háblame un poquito de eso yo nunca he probado los esteroides y he conocido pocas personas que sí siempre que me preguntan hey qué opinas quiero he escuchado que no afectan y siempre trato de convencerlos de que no lo hagan no lo hagan no lo hagan puede que no te afecte luego luego pero a la larga sí tengo un amigo doctor que él ha visto los resultados que causa haber tomado esteroides y después ahí se la pasan en el hospital seguido pero Carlos una pregunta dicen que que los no importas si un ciclo dos ciclos todo el mundo recomienda hasta un día gracias a Dios yo lo eliminé porque no sé me entró miedo ya los compré y todos los compré los esteroides tenía un amigo un ciclo no tiene nada de malo que que opinas tú dos tres uno es lo mismo puede puede que sí todos los cuerpos son diferentes y puede que tengan diferente como llega llegan a tomar los esteroides pero si he escuchado que hasta con una sola vez que los tomes que puede causarte problemas ¿qué tipo de problemas puede causar el uso de esteroides? puede causar hasta un tipo de cáncer no me acuerdo cuál fue mi amigo doctor que me dijo algo nuevo que ha estado viendo porque como que hay más personas que que están usando esteroides especialmente si llegan a competir esas personas parece que la mayoría porque ha sido eso es lo malo de las redes sociales en las redes sociales han crecido mucho y han ayudado a mucha gente como ahora lo tienen como base de trabajo pero por ejemplo esos modelos de de Instagram el modelo de las redes sociales esos cuerpos ¿cómo se obtienen esos cuerpos rayados cuadritos con cada músculo marcado? ¿se puede llegar a ese punto natural o necesitas usar esteroides? yo digo que si se puede llegar a ese punto natural pero los que están demasiado gigantes esos son los que yo digo que si tuvieron que usar ayuda por ejemplo hay unos que son gigantes pero hay otros que son totalmente pegados pero marcados eso se podría conseguir naturalmente también sí tengo un conocido que también está en esto de la nutrición y el fitness y lo hace 100% natural y si ves su cuerpo pensarías que está apoyado ajá pero no está como gigante digamos pero o sea se tiene que quitar la camisa para que pueda observar o lo puede observar normalmente sí lo puedes observar normalmente con ropa puesta pero normalmente él sale sin camisa en el Instagram entonces ahí lo ves lo ves todo sí está grandísimo tiene los hombros grandes pero todo está bien dividido no es como si tiene piernas delgadas y nomás ancha la espalda hace perfectamente las cosas él y él habla exactamente de la nutrición y lo importante que es comer exactamente lo que tu cuerpo necesita porque cada cuerpo es diferente cada cuerpo es diferente eso es lo que he escuchado que cuando ven un cuando un cliente va a hacer un personal trainer o conoces a alguien que le habían dado una dieta o déjame usar tu dieta no es lo mismo ¿verdad? no es lo mismo y regresando a los esteroides así como hay gente que toma y fuma puede que algunas personas les dé cáncer puede que algunas personas les afecte el hígado algunas personas que viven 50 años fumando y tomando y no les pasa nada así que con los esteroides puede que haya uno o dos que nunca les pase nada pero tú personalmente no lo recomiendas si llego yo como cliente y te digo quiero quiero colocarme un windstraw haré lo posible para convencerte de que no lo hagas de que no gasten ese dinero allí que lo gasten mejor en entrenamiento y comida sí exactamente Carlos ¿cuál es tu cuál es tu tu plan de entrenamiento? sabes que muchos muchos personal training tienen su propio estilo de entrenar su propio estilo de dieta hay muchas dietas ahorita que hay la paleo keto el fasting ¿cuál es tu fuerte? ¿qué plan de comida usas tú? yo recomiendo lo que me ha funcionado a mí perfecto yo he calado el keto el keto eso de las grasas se me hizo muy difícil tengo amigos que tratan de comer casi pura carne roja yo no puedo nomás comer pura carne roja para mí yo trato de que mis clientes coman lo que yo como si quieren los resultados que yo tengo entonces comen lo que yo como y yo como normalmente arroz carbohidratos complejos como la quinoa la ¿cómo se llama? sweet potato en español la batata bueno yo le digo batata y el pollo me encanta comer pollo come carne roja de vez en cuando antes comía mucha carne roja y se me pasó a inflamar se me hizo ácido en la rodilla y ya no podía doblar la rodilla conocí a un amigo que dijo yo tenía el mismo problema de dejar de comer la carne roja y se me quitó y entonces dejé de comer carne roja se me quitó ahora quedé como nuevo otra vez entonces ya como otra vez carne roja pero no tan seguido como salmón definitivamente verduras mi comida casi yo creo que un 90% es pollo arroz y verduras es lo que comas todo el día cocino el pollo de diferentes maneras para que no no te aburra me enfade no me aburra pero eso es lo que normalmente como porque eso es lo que me da los resultados que quiero porque más que todo es la alimentación y después el gimnasio es como un es como algo que le agregas a tu preparación yo le digo a las personas le digo quieres bajar de peso puedes hacerlo comiendo lo que tu cuerpo ocupa y ni siquiera tienes que ir al gimnasio tú eres de esos entrenadores que manda pesar la comida sí les recomiendo que pesen la comida porque entonces así lo puedes meter en aplicaciones como MyFitnessPal y entonces ahí te va sumando las calorías te va sumando la grasa te va sumando las proteínas y entonces ya al final del día puedes ver exactamente porque le sacas el cálculo de cuántas calorías necesita el cuerpo de cuánto vas a bajar porque normalmente nosotros gastamos gastamos calorías sin ni siquiera o sea normalmente gastamos por lo menos mi peso 2200 calorías 2500 o sea tendríamos que bajarlos unos 500 calorías si quiero ver un resultado diferente todo depende de tu meta si quieres aumentar más músculo hasta tienes que comer el doble 4000 5000 ¿cuál es cuánto es lo mínimo que debería bajar alguien si quiere empezar a bajar de cuántas calorías tú recomiendas que empecé empezar a bajar el problema que yo veo más seguido es que comen menos hay personas que como trabajan se toman un café en la mañana y luego ya no comen como hasta las 2 o 3 de la tarde o hasta que llegan a la casa y entonces comen un solo plato de comida y luego ya en la noche no sé se echan un cereal o algo así y llegan a comer unas 500 600 o 900 calorías cuando mucho y lo que no saben es que hay dos tipos de cuerpo y si comes muy poco o tu cuerpo engorda guarda esa comida y la convierte en grasa o te adelgazas demasiado y es cuando te ves anorexica o sea lo importante es comer la cantidad es importante comer la cantidad de calorías que te dice el cuerpo que necesitas si son 2.500 quieres bajar ponte que baje 500 tienes que comer las 2.000 calorías sabes que me da risa porque fue una pregunta exactamente me hizo mi niña mi niña está emocionada ahorita tiene 14 años cumple 15 en el mes que viene y estén emocionadas papá todos los días me dicen papá ¿dónde vas? aquí voy caminando para el gym yo wow porque estaba un poquito sobrepeso y vio que empezó el gimnasio todavía no sabe hacer lo que debería hacer simplemente la ayudo por teléfono pero me hizo esa pregunta papá ¿qué pasa si no como? yo le respondí más o menos como engordas le dije puedes engordar también trata de comer algo no dejes de comer con el propósito voy a bajar porque no como y va a llegar el punto le acaba de pasar un amigo él dejó de comer carbohidratos y estaba haciendo ejercicio dos veces al día en la mañana se ponía a correr como 7 millas no me acuerdo cuánto 5 o 7 millas y luego en la noche se ponía a hacer pesas como por 2 horas y nomás estaba comiendo como carnes rojas y no sé si comía verduras pero dejó de comer carbohidratos entonces empezó a bajar de peso y dijo encontré la fórmula mágica y rápido y como a los 2 meses su cuerpo se 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 colapsó se colapsó empezó a ver borroso wow se empezó a desmayar lo tuvieron que llevar de emergencias al hospital y le dijeron tu cuerpo ya se está dando por vencido wow ya ahí va a quedar lo que me quiere decir que el el carbohidrato no es enemigo no es enemigo de la dieta y muchas personas piensan que es el enemigo le tienen miedo el carbohidrato le tienen miedo les digo come arroz no porque el arroz engorda si comes puro arroz si pero si comes unas 5 onzas en cada platillo todo depende de lo que tu cuerpo necesita digamos que necesitas unas 12 o 15 onzas de arroz al día si vas a comer una vez al día vas a tener que comerte toda esa comida en un plato grande pero si vas a comer 3 veces al día entonces divides los 15 onzas de arroz en 3 platos y entonces prácticamente lo que dices tú no importa qué tipo de dieta hagas pero tienes que tienes que consumir el máximo de calorías que pide tu cuerpo para poder es lo más importante las calorías y la proteína las calorías y la proteína básicamente me iba a meter uno de keto pero mejor no porque eso está muy loco la keto la keto es cero carbohidrato no es 85% grasa no 80% grasa ahí ahí varía un poco pero normalmente es 80% grasa 15% proteína y 5% carbohidrato wow simplemente pura grasa yo me acuerdo que escuchaba que en algún momento en el trabajo había muchas personas que querían meterse al fitness no que la fue que escuché el keto hace como 4 años que dieta es esa no que come y se comían puro chicken wings no que el chicken wings no o que la pizza te puedes comer una pizza nada más la parte de arriba y no te hace daño y yo como esa dieta se iban a extremos a veces hasta comían pura mantequilla barra 5 barra de mantequilla ajá hubo de la mantequilla unas ponían como se llama unas se comían chicharrones de la circo que yo le decía ah eso es válido si me dices alto en grasa y yo oh ok pero nunca le vi un buen resultado el entrenador de como se llama este programa un programa donde hay mucha gente obesa y los ponen a hacer ejercicio the biggest loser en ese programa uno de los entrenadores era keto trainer le gustaba la nutrición keto y dice que comía como 6 aguacates al día aparte de comer pura carne roja y todas las grasas que quería la dieta keto la dieta keto pues no sé después de cuántos años le llegó un paro cardíaco le dijeron estás consumiendo demasiada grasa tu cuerpo no hay cuerpos que si lo pueden llegar a aguantar pero no sabes y él su cuerpo no entonces le di un un paro cardíaco y eso nada quedando también qué opinas tú del ayuno intermitente es lo que está de moda ahorita yo he estado acostumbrado a comer seguido en cuanto me levanto tengo mucha hambre pero conozco a personas que lo hacen y les funciona y yo lo he intentado pero yo si no como por más de 4 o 5 horas me empiezo a sentir débil me empiezo a doler la cabeza entonces con que mi cuerpo ya está acostumbrado a lo mismo entonces para mí es difícil hacerlo pero sí pero sí lo recomendaría sí mientras llegas a consumir las calorías y la proteína que te ocupa tu cuerpo al final del día o sea al final todas las dietas son iguales porque tienes que consumir la cantidad que tu cuerpo necesita es como si tienes que pagar la renta al fin del mes el carro la seguranza todo eso no importa si tienes un trabajo o dos o tres diferentes trabajos al final del mes tienes que juntar la misma cantidad de dinero para cubrir todos esos gastos Carlos ¿qué problema puede pasar cuando o ahí bueno ya me diste una respuesta ahorita que si no consumes o te pasas de las calorías que normalmente tu cuerpo va a utilizar en el día que calculaste no bajas de peso no subes de peso este ¿qué pasa con esas mujeres que a veces preguntan porque más que todo ese esas esos reclamos son de las mujeres por eso me refiero a muchas mujeres siempre me preguntan este me dicen hago la dieta pero no bajo ni una libra ¿qué pasa allí? ¿qué deberían de hacer ellas? o ellos también porque hay hombres también que pueden hay veces que les digo no vas a notar el cambio vas a sentir como que te atoraste pero tu cuerpo sigue haciendo el cambio o hay veces que sí se tiene que hacer cambio hay veces que sí tiene que disminuir un poquito más calorías o hay veces que tienes que incrementar las calorías una boxeadora estaba leyendo un artículo y la tenían como en 1600 calorías y tenía que bajar de peso a cierto peso para pelear le faltaba como un mes para pelear en la en boxeo y entonces los entrenadores sus coaches dijeron ¿qué hacemos? no queremos bajarla más de caloría porque se nos va a desmayar estamos entrenando bien fuerte entonces le subieron las calorías le subieron las calorías como 200 o 300 más al día y bajó de peso y bajó o sea puede subir las calorías el cuerpo no quería soltar la grasa porque sentía que como le estaban poniendo a hacer tanto ejercicio que dice el cuerpo pensaba que se iba a morir y entonces el cuerpo en defensiva automáticamente lo que consumía lo estaba convirtiendo en grasa y es por eso que se atoró entonces lo que hicieron le aumentaron las calorías y entonces el cuerpo dijo ok ahora si voy a bajar ahora si a soltar la grasa si es como si tienes mil dólares en el banco y quieres comprar algo de 900 y la vas a pensar porque entonces ya no más te van a quedar 100 dólares en el banco pero si tienes un millón de dólares en el banco fácil fácil es increíble me entiende como tú lo estás explicando con dinero pero de verdad que a la vez hay que darle un corrientazo al cuerpo para que reaccione hay momentos que dicen sé que no estás de acuerdo con la he escuchado la dieta carnívoro que nada más comes carne tú dices hay mucha gente escuché yo no sé si es un mito que comer carne hace daño lo que yo he escuchado es que lo puedes hacer por ejemplo como por un mes por un mes pero si lo haces por muchos meses puede que te pase lo que le pasó a mi amigo que es su cuerpo o sea tienes que hacerlo mezclándolo con entre carne y pollo conocí a un muchacho también en el gimnasio que pesaba como 300 libras y ya cuando lo conocí ya pesaba como 220 o algo así había perdido muchas muchas libras y me dijo ¿sabes lo que yo hago? dice por un mes dice como puro pollo y luego al otro mes como pura puro pescado y luego al otro mes como pura carne roja wow y dice y cuando como carne roja es cuando he notado que quemo más grasa cuando disminuyo más rápido y tú le ves resultado en su cuerpo y si pues yo lo conocí cuando ya había perdido 80 libras y pero lo hacía nomás por un mes un mes atrataba el mes un mes cada un mes por pollo un mes por pescado y un mes pura carne roja wow o sea todo depende de la comida todo depende de la comida pero le funcionó pero también comía sus carbohidratos y su arroz digo vegetales pero ¿qué pasa? Carlos me dijiste ahorita que gente puede bajar sin ir al gimnasio ¿es sano eso? es sano pero lo que va a pasar es que vas a estar flácido entonces si no te importa estar todo delgado pero aguado entonces es por eso que se recomienda ir al gimnasio mínimo hacer unos 15 20 minutos para tonificar y para mantener el músculo si consumes la proteína adecuada vas a mantener músculo pero tu cuerpo va a estar como aguadito cuando llamo proteína ¿qué tipo de proteína tú recomiendas? yo normalmente consumo mi proteína de la comida del pollo del salmón de la carne roja y de polvo de proteína si lo ocupo si siento lo haces todos los días todos los días normalmente en la mañana me desayuno una avena con mi polvo de proteína y con este nueces y luego ya después me como mi pollo con arroz y verduras y luego otra vez llego a comer pollo con arroz y verduras y hay veces que hasta llego a comer otra vez pollo con arroz y verduras o hay veces que ya un salmón o algo diferente y yo normalmente ceno antes de dormirme muchas veces ceno papaya con yogur griego que también tiene algo de proteína el yogur griego ahí natural y hay veces que hago yogur griego con plátano y el polvo de proteína de sabor y lo mezclo y parece como como si fuera una nieve algo así ¿qué tal la azúcar? ¿qué opinas? la azúcar ¿la quitas totalmente de tu dieta? no no la quito totalmente porque el cuerpo puede llegar a quemar hasta 42 gramos de azúcar al día entonces mientras te mantengas en esa azúcar vas a estar bien el problema con personas que se toman el Starbucks o una soda en eso producto solo en ese producto solo en esa soda puede que ya tenga 40 gramos de proteína entonces ¿de proteína o de azúcar? digo de azúcar perdón de azúcar entonces la comida extra que lleguen a comer aunque sea saludable va a tener algo de azúcar entonces ya estás aumentándole otros 10 otros 20 otros 30 otros 40 gramos de azúcar entonces el cuerpo no llega a quemar eso extra dice lo voy a convertir en grasa y mañana lo quemo pero al otro día hace lo mismo y entonces ese mañana nunca llega se vuelve a hacer stack en el cuerpo y se queda y ahí viene el agua y ahí vas aumentando poco a poco poco a poco ¿qué opinas sobre que cuando la gente no le da tiempo de comer no me voy a meter un vaso de proteína y es el complemento? mientras llegan al final del día a consumir azúcar el día sí sí pero sí ayuda se ayuda a hacerte tu licuado y mínimo muchas personas odian Herbalife y todo eso pero esa es muy buena proteína la del Herbalife yo antes la consumía ahora consumo yo normalmente me fijo que tenga más productos naturales ok y con que lleguen a consumir su proteína en licuado de aquí al trabajo y después coman algo aunque se tengan que comer 10 vasos de licuado de proteína pero con que lleguen a sus 2.000 o 3.000 calorías que ocupan y su porcentaje de grasa digo de proteína que ocupan ese día les va a funcionar les va a funcionar Carlos y cuántos cuántos días recomiendas tú que la persona entrene para 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 tener resultado pronto yo diría que no menos de 4 días a la semana si puede 5 5 si puede 6 6 wow son la o sea no es algo específico pero más de 4 de 4 a 6 días a la semana 4 a 6 días a la semana siempre me gusta usar la referencia del dinero o el trabajo les digo es como si fueras al trabajo nomás 2 o 3 días a la semana cómo va a ser tu cheque al final de la semana es como le dicen hay mucha gente que dice cuántas veces te cepillas tú los dientes todos los días verdad el cuerpo también necesita el cuerpo si estás acostumbrado y quieres tener mejor resultado es lo que necesita aunque vayan 15 minutos algo es algo y te lo juro que cuando a veces yo tengo flojera que no quiero ir yo digo me voy por 5 minutos al gym esos 5 minutos estás allí se convierte en una hora si si hay veces que da flojera y vas al gimnasio y luego ya después de que sales ahí dices que bueno que vine que como llamas tú ese tipo pones disciplina o dedicación o motivación disciplina o motivación que en cual en cual más tú te balanceas pues es disciplina es disciplina he tenido ahora ya hay más videos sobre esto pero antes años atrás me preguntaban ¿qué te motiva a ti ir al gimnasio? y le digo no hay veces que no hay motivación yo voy porque tengo que ir y luego ya estando ahí me siento bien y me he herido te lo juro a mí me ha pasado por ejemplo en las noches este estoy viendo un video estoy viendo algo en YouTube o en Instagram y el video o algo así me motiva wow mañana voy a hacer esto voy a hacer este ejercicio mañana y te lo juro en el siguiente cuando son alrededor de las 4 de la mañana no me quedo levantado entonces ahí juega ahí juega la disciplina pum tengo que hacerlo o sea no por el video sino tengo que hacerlo y siempre me ha pasado cuando yo trato de hacer trato de hacer mis ejercicios en la mañana levanto a las 4 de la mañana y te lo juro que el día me cambia o sea positivamente me cambia positivamente ya no tengo eso en la mente es una disciplina que tengo que tengo que hacer workout o que sea 45 minutos me hago llego a la casa llego amargado y porque no he hecho workout algunas veces y digo tengo que hacerlo para terminar mi día bien y es un relajamiento y eso es muchas de las cosas que la gente me pregunta estás loco tantas pesas si hay gente que no está en esto y no lo entienden y hay personas que a veces me preguntan ¿qué recomiendas? ¿ ejercicio en la mañana o en la tarde? y como tú haces ejercicio en la mañana y hasta te sientes como con más energía y boom del día como que lo haces con todo y hay veces que cuando yo hacía ejercicio ahorita estoy haciendo ejercicio en las noches hago ejercicio en las noches yo siento que duermo más a gusto ¿tú crees? porque llegas cansado pero cuando me ha tocado hacer ejercicio en las mañanas me siento con más energía en el día ¿qué recomiendas tú a esas personas que están haciendo que tienen esa misma pregunta que tú ¿será mejor en la mañana o será mejor en la tarde? que le intenten los dos el que sea pero que vayan ¿cuánto? ¿qué tanto tú le recomiendas a tu cliente o a la persona? ¿cuánto? ¿qué tanto tiene que durar el workout? el trabajo de pesa ¿para qué? si vas a si tienes la intención de hacer crecer el músculo normalmente ocupas enfocar en ese músculo por 45 minutos 45 minutos nada más te pide tu cuerpo 45 minutos de 24 horas lo puedes hacer el ejercicio por 15 minutos mucho menos pero si tu intención es como hacer crecer el músculo entonces si va a ocupar más de 15 minutos porque es lo que exacto más de 15 minutos pero lo que yo te digo que mucha gente dice ay el gimnasio ah para qué son los 45 minutos que te pide tu cuerpo te va a dar salud te va a bienestar mentalmente te vas a ver en tu espejo como te queda la ropa a una gente que no va al gimnasio ahí es cuando viene la motivación ahí es cuando te ves en el espejo y dices antes no me apretaba la camisa entonces me quedaba toda guanga ahí en Tijuana dicen brazos de cola de perro y ahora ya me aprieto la camisa entonces ahí es contenta la motivación y dices quiero ir al gimnasio y quiero más de esto y eso y eso es lo bueno mira ahorita por cierto vuelvo al tema de mi hija me dijo yo le dije wow le dije porque van como tres días cuatro días que va caminando muy bien antes antes yo tengo un gimnasio en mi casa no que lo que tenía que levantarse o cuando ella se queda conmigo tiene que levantarse y ahí está en el garaje y ahorita me escucho voy caminando y yo para donde para el gimnasio le acabo de preguntar qué fue lo que te dio la motivación es que estoy viendo que estoy bajando de peso y la gente me está diciendo eso te motiva wow qué estás haciendo ey qué estás haciendo te veo la cara más delgada es increíble y esa motivación o sea te da más para el siguiente día cuando te montas en la balanza que dos tres libras menos eso es más todavía exacto para una mujer le encanta escuchar eso para un hombre no cuando a mí me dicen te ves más delgado tengo que comer más tengo que levantar más pesado yo tengo una guerra una guerra mental con mi mamá este tuvo un tiempo haciendo la junia intermedia a mí me trabajó la junia intermedia muy bien este me bajó totalmente ¿por qué andas tan flaco? ¿qué tienes? come que no no puede ser me dicen orlandito orlandito no puede ser que no estés comiendo ahora me dice ¿por qué estás tan gordo? y yo cojo nunca están contentos nunca están contentos coño me decía flaco ahora me dice ¿por qué estás tan gordo? ahí me ves voy a hacer la junia intermedia otra vez un amigo que le empecé a ayudar y le empecé a decir ¿sabes qué? vas a tener que comer más vas a tener que comer unas tres mil calorías porque él estaba gordito pero se veía bien y dice yo no quiero estar delgado entonces le dije ok entonces vamos a mantener ese cuerpo pero si vamos a bajar la grasa vas a tener que comer unas tres mil tres mil quinientos calorías al día esta porción de proteína todo eso y entonces su mamá le decía ey no te va a causar daño comer tanto y decía antes no me decías nada cuando comía cochinero McDonald's y ahora estás preocupada porque estoy comiendo mucha comida saludable comida saludable y decían es verdad yo pienso que la gente nunca está contenta pero yo pienso que tú tienes que enfocarte en ti y sin y sin pararle mucho lo que te diga la gente la gente siempre te va a decir que flaco estás que gordo estás porque estás así porque estás así pero lo que tienes que saber o estoy llamando la atención algo tengo bueno que esa persona puso el ojo en mí esa es buena forma de verlo aunque hay muchas personas que ese tipo de comentarios si les afectan y luego como que se quieren esconder o dejan de hacer lo que están haciendo por complacer a las personas o para que ya no les digan esos comentarios pero si deberías estar enfocado en lo tuyo y que no te importe lo que la gente te diga sus opiniones yo pienso que todo este trabajo de pesas y dietas y todo esta parte disciplina es paciencia si es mucha paciencia ahorita conozco muchas muchas amigas que que están usando muchos productos uno que se llama semaglutais no sé si lo has escuchado no o sea es algo que que es para gente diabética que tiene problemas con que tiene problemas con con la la alta presión también entonces lo que haces a las las personas que lo usan apagas la vagas el nivel de testosterona la hormona esta que tenemos la la insulina entonces ahí es cuando el cuerpo va empieza a quemar grasa entonces eso es lo que hace la semaglutais te baja el azúcar y entonces te mantiene la te mantiene la hormona la insulina baja y y si se ven resultados pero arriba de esos ellos tienen que aguantar náuseas dolores de cabeza o sea yo le digo ¿por qué? ¿por qué vas a sufrir así por no hacerlo naturalmente? naturalmente exacto siempre por eso siempre trato de decirle a la gente se puede hacer naturalmente y luego aparte no sabes que otras químicas te pueden llegar a afectar como te digo hay cuerpos que les afectan diferente hay cuerpos que nunca les pasa nada y y y cuando lo pueden hacer naturalmente y y eso es menos sufrimiento es el problema que la gente quiere resultados rápidos y hay veces que pongo este ejemplo que le digo también a las personas le digo ok esto porque me dicen ¿cuánto tiempo? y le digo aunque te tarde ocho años digamos que te tardas ocho años en llegar a tu meta en ocho años vas a estar como quieres pero si no lo haces en ocho años vas a estar igual vas a estar igual y peor porque el enfermo de la salud vas a gastar todo el yo pienso que todo el dinero que guardaron de no gastarlo en un personal training una persona que los haya ayudar lo terminan gastando cuando llegan a la cierta edad en medicina doctores exacto pero la gente no quiere escuchar eso la gente quiere escuchar que en dos semanas entonces te hace cuenta que a mí vienes y me dices oye ¿cómo puedo hacerme millonario? y le digo ok puedes ahorrar dinero por cinco años y en cinco años ese dinero vas a abrir este tipo de negocio y este tipo de negocio te va a hacer unos 500 mil dólares al año y a los dos tres años vas a ser millonario ah pero eso es en ocho años eso es en ocho años no entonces no todo es un proceso todo es un proceso entonces siguen trabajando donde mismo en lugar de darle duro por ocho años y llegar a esa meta prefieren mejor no hacerlo quieren hacer la cosa por la curva y quedar por la curva prefieren quedarse como están carlos pesa o cardio para quemar grasa que recomiendas se puede quemar grasa haciendo pesa porque el músculo ayuda a quemar grasa boom si pero lo que comes es lo más importante tú te enfocas más en la comida y tienes la razón pero hay mucha gente que dice voy a voy a hacer ¿qué hago en el gimnasio? no me da tiempo de ir a hacer cardio pesa pero voy a hacer cardio porque quiero porque quiero quemar grasa o sea ¿qué escogerías tú? ¿qué re que le recomendarías a la gente que se enfocaran más cuando cuando tengan cuando tienen las dos opciones y tienen que agarrar una? yo digo que más que nada es su estilo de vida yo hago un poco de los dos porque me gusta estar ágil a mí me gusta jugar tenis me gusta jugar voleibol a veces juego basquetbol entonces si me enfocara en puras pesas me iba a ser muy lento y cuando tuviera que correr me iba a agotar más rápido entonces es por eso que a mí me gusta combinar o hay veces hacer este sets de 40 repeticiones donde en lugar de hacer 15 y luego descanso 3 minutos me hago ejercicio como por 2 minutos seguiditos ¿pero pesado o liviano? es pesado y luego liviano le voy bajando el peso y le voy bajando a veces de cuenta que quiero llego mi meta es 40 repeticiones llegas al fallo al fallo y entonces más que el fallo porque hay veces que el fallo ya no puede y empiezo con una de 80 y luego la de 50 y luego la de 30 y luego ya ando buscando la de 5 libras pero me faltan 5 más la terminas la termino y entonces ahí se convierte más como cardiovascular y entonces endurance hacer los dos en el mismo ajá entonces entonces a mí me ayuda eso porque cuando llego a jugar deportes entonces voy a aguantar pero si tu meta no es este aguantar aguantar en ningún deporte sino nomás quemar grasa puedes hacerlo con el cardio lo único malo del cardio por ejemplo correr es que no nomás quemar grasa llega a quemar músculo también y es por eso que los corredores normalmente están bien delgaditos también delgados o sea tú recomiendas es que es lógico si quieres quemar grasa o sea haz más músculo si no te importa tener ese cuerpo que se ve súper flaco ponte a correr y no hagas peces exactamente vas a obtener vas a obtener eso de quemar grasa ¿qué ejercicio le recomienda a las mujeres para sacar nalgas? que es lo lo principal que va una mujer al gimnasio yo le recomendaría que se enfocaran en las nalgas o piernas y nalgas porque normalmente va va a un grupo dos veces mínimo a la semana ¿y qué ejercicio que en el gimnasio sé que hay varios pero cuál no como le dicen por ejemplo en el pecho el pecho es el flat bench es la madre del pecho ¿qué es la madre del como de llamar la madre que no puede faltar en el ejercicio de pierna? podría ser los squats o los donkey kicks los bridges los este ¿cómo se llama? donde tienes la barra arriba y tienes que subirla subirla sí es una combinación no se podría decir que nomás uno solo porque si nomás te pones a hacer ese ejercicio siempre el cuerpo se va como a acostumbrar es bueno llegarle por diferentes lados y retarlo Carlos por eso digo mínimo perdón que le den dos veces a la semana que un break de unos tres días de unos dos días y al tercero otra vez ¿cuánto debería descansar un músculo para volver a entrenarlo? normalmente se ocupan dos días 48 horas para por ejemplo si hago pecho hoy día día miércoles día lunes por ejemplo lo volvería a hacer el jueves otra vez si le diste bien duro donde de veras quedaste bien adolorido si si no le diste duro puedes hacerlo al otro día Carlos ¿trabajas online o trabajas directamente con la persona? me gusta mucho trabajar con la persona pero si si trabajo online tengo algunos clientes que están en otras partes del mundo y si o sea trabajas nacionalmente internacional también si correcto surge tu carrera también usas tu carrera en México cuando vas a Tijuana si también hay veces que aviso voy a ir a esta parte y voy a estar de tiempo ahí por si quieren entrenar en persona y como si simplemente a eso te dedicas al fitness en estos momentos no yo tengo como una propiedad que rento y entonces ese es mi ingreso base base y como tengo mucho tiempo libre me encanta esto del fitness siempre quiero motivar y convencer a todo el mundo de que hagan ejercicio y que coman saludable yo creo que es la es la medicina que necesitamos yo le digo a mí me ayuda estar en el gimnasio y estar enfocado en lo que estoy haciendo porque te olvidas de los problemas y te ayuda a relajarte y hay personas que sufren depresión o estrés y les digo mete al gimnasio el gimnasio tiene muchas opciones no más tienen que ser pesas puede ser danza puede ser natación muchísimas cosas que puedes hacer te han llegado te han llegado clientes que están en depresión este que le recomiendas a esos clientes si una clienta su mentor le dijo estoy en depresión y su mentor le dije consíguete un entrenador personal entonces buscó y me encontró a mí y ya le ayudó y no toma medicina no agarro la opción de la medicina o si no eso es lo que estaba tomando medicina entonces ya empezó a dejar la medicina lo único problema es que pues yo estoy con ella nomás una hora después de ahí no sé si rápido regresen a esa depresión pero mientras estás haciendo el ejercicio lo malo que no llegó a hacerlo por mucho tiempo porque ella tenía que manejar seis horas a su trabajo wow y entonces nomás lo hicimos unos dos meses y luego ya tuve que dejarlo te han llegado clientes que te echan la culpa por no obtener el resultado yo recuerdo no pero todos los días les recuerdo todos los días les pregunto que comes que comes que comiste y ya me dicen no pues comí bien comí bien que comiste seguro y si comí un plátano en la mañana y luego me comí un pollo en la tarde que más no no más si es saludable pero no estás haciendo lo que debes estar haciendo que recomiendas cuando entras esas ganas de comer de comer dulce que recomiendas que producto o que alimento recomiendas tú para que bajes las ganas de ese muy buena pregunta ese deseo muy buena pregunta yo lo que hago es cuando tengo un antojo a mi me encantan los taquis o los turroflamas así o papitas con limón y chile y eso comer primero tu comida entonces antes de estar agarrando el antojo primero cómete tu plato de comida y luego sírvete una porción chica del antojo y entonces te quitas el antojo y comiste tu comida de verdad que me pasa personalmente que yo lo como o no porque si yo como un poquito a mí lo que me mata es el dulce si yo te como un pancito de dulce me tengo que comer la bolsa completa silente yo tengo el 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 willpower como se dice el willpower el 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 poder el sí como la fuerza la fuerza de voluntad la fuerza de voluntad de si voy a comer una dona de nomás comer una dona o nomás comer la mitad o nomás una mordida pero mi amigo que estaba ayudando me decía a mí no me puedes decir eso a mí no me puedes decir que puedo comer eso porque si me dices que puedo comer eso yo me como toda la caja entera y todos los días entonces digo todas esas personas como tú no tengas eso en casa mejor no lo tengas en casa porque si no tienes la fuerza de voluntad no lo hagas no lo hagas porque te va a ganar si ahí está te va a ganar carlo un entrenamiento básico aquí para cualquier persona que esté comenzando este cuántas repeticiones y cuántas series debería hacer por ejemplo en pecho cuáles cuáles tú recomendarías si tendrías que recomendar algo rápido algo rápido siempre recomiendo que lo hagan con peso ligero para que aprendan a hacerlo bien y entonces ya si llegaron a hacer 30 o 40 repeticiones entonces ahí ya puedes ver que oh aguanto más peso y entonces ya ¿cuántas series hacía de repeticiones? normalmente 4 o 5 series no menos de 4 sí no menos de 4 4 o 5 series y enfocarte por ejemplo si vas a hacer pecho la banca plana y luego 4 o 5 series en la subiendo la banca en la inclinación ajá y luego ya después puedes irte a la otra máquina o la o la banca que está en opuesta en la inclinación para enfocar en lo de abajo porque el pecho normalmente se ocupa acá abajo por adentro o sea te dividió en 3 4 por arriba en 3 y 4 y por afuera sí o sea tiene 4 partes que tendrías que trabajar en el pecho tendrías que trabajar diferentes esas 4 partes del pecho para atacarlas bien si estás corto en tiempo entonces yo diría que unas 2 a 3 sets cada lado cuál es la parte favorita de tu cuerpo que te encanta trabajar cuando estaba creciendo me enfoqué mucho en el tríceps dice que la parte que hace lucir el brazo más grande y me ayudó sí sí porque me ha tocado conocer personas que están grandes y no enfocaron muy bien en el tríceps entonces el brazo no alcanza a verse tan grande sí me faltó un poquito cuando bueno en ese tiempo sí era el tríceps y luego ya después te das cuenta y dices oh me falta más hombro entonces ya después te enfocas en hombro ya después más en pecho o en cuar ya depende yo pienso yo pienso lo mismo yo antes cuando comencé a hacer pesa siempre el pecho 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 y me enfocaba en el pecho después voy a engrandar la espalda me como un chiquito quiero ver más grande y ahorita la favorita mía es la esos son los hombros me encantan como se llama vivo el momento cuando te vas haciendo el hombro me reviento el hombro por completo quiero que sea más grande y eso pero yo pienso que yo creo que por como te dice por temporada cada quien te ve en el espejo y dice me hace falta un poquito de hombro y cada uno se ve diferente hay personas que te ven y te dicen estás bien estás bien pero tú te ves y no 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 me falta más hombro me falta más tríceps o más bíceps o más antebrazo o algo yo antes pasaba 185 libras y quería más hombro y dije voy a subir a 190 o 195 entonces cuando empecé a comer este más y empecé a levantar un poquito más pesado mi enfoque fue el hombro entonces llegué a crecer mis hombros y luego llegó la pandemia y entonces como me acostumbré a comer más y se supone que era un receso de dos semanas seguí comiendo de más y se supiera 215 libras y entonces dije no ya me pasé te cambiaron los cachetes porque la cara es el principal cuando sabes que subiste de peso es ahí cuando la gente me dice te ves más delgado ¿qué pasó? ¿estás enfermo? porque a mí luego luego me adelgaza o me engorda la cara entonces después me fui a un extremo y fue ahí cuando tuve que me costó mucho trabajo comer menos y ya nomás estaba haciendo ejercicio unos 5 o 10 minutos al día nomás ya había un poquito de ejercicio y bajé de más bajé a 173 libras entonces otra vez no estaba muy flaco entonces otra vez a subir pero ya me quedé como en 190 que bueno ya nomás mantengo ya no estoy como cuando tenía 23 que quería subir y subir a esa edad uno sube y baja como sí como yo ya casi llego a los 50 ya ahorita nomás quiero estar ligerito porque me gusta como te digo jugar tenis jugar deportes mantenerte sano mantenerte habilidoso claro ¿qué le recomiendas a toda esa gente que está renuente a hacer pesas que piensa que no necesitan el ejercicio en su vida? los mismos doctores dicen que se ocupa hacer algún tipo de ejercicio mínimo 20 minutos al día y las pesas te ayudan a mantener el músculo y mientras mantengas el músculo dicen que ayuda a prolongar la vida entre más músculo pierdes más rápido te vas para abajo para el hoyo dicen perdón cuando hay alguien enfermo en el hospital en cama y no te mueves dicen que por cada dos semanas puedes llegar a perder 6% de músculo wow es increíble carlos donde te pueden encontrar la gente donde te pueden comunicarse contigo para que lo entrenes preferible por instagram mi nombre ahí en instagram es carlos guión bajo body trainer que es b de burro o t o d y t r a i n e r que es trainer es entrenador del cuerpo body trainer entonces por ahí preferible en donde que gimnasio te pueden encontrar en las vegas si no tienen instagram ah normalmente voy a eos fitness e o s donde queda ah pues hay varios aquí hay varios hay veces que me toca ir al de pecos arriba al de west rome si ya hay depende del cliente donde viva le digo quieres venir acá o quieres nos vemos allá si vienes acá te cobro menos yo tengo que manejar hasta allá te cobro más cuál es tu raise cuánto cobras te cobras por planes o cobras por hora cobro normalmente uno a la distancia dos dependiendo cuántos días a la semana van a entregar si van a entrenar más días hay veces que les doy un precio fijo por semana para que ellos mismos se empujen a trabajar más días a la semana y si nomás quieren hacer ejercicio un día a la semana entonces pues les sale cinco veces más caro entonces todo depende depende del tiempo y de la dedicación que tengan y cuántos días a la semana vamos a hacer ejercicio sí porque también hay unos que dicen nomás tengo media hora pero normalmente es una hora de ejercicio ¿qué día está cuáles son los días que estás más ocupado? ah después de navidad después de navidad todo el mundo y cuando te es navidad y cuando está y cuando está cerca el verano y hay veces que en las mañanas hay veces que hay gente que en las mañanas es cuando tienen tiempo libre porque tienen los niños en la escuela y hay veces que pues gente después de las seis pero mi gente de las vegas ya saben carlo valenzuela de aquí de las vegas nevadas gracias carlo por tu tiempo gracias a ti gracias a ti gracias por tomarte el tiempo de manejar hasta aquí y compartirnos tu sabiduría en el fitness muchísimas gracias gracias y nos vemos pronto boom y nos vemos